Quiero hablarles en esa mañana sobre la esperanza del justo Y quiero no predicar hoy la clase de intercesión Sino que Dios me dirigió a hablarles sobre esperanza ¿Por qué? Porque hay esperanza en nuestro corazón en este día Y quiero que esta esperanza sea apuntalada Por medio de esta predicación Job capítulo 11 verso 18 dice Tendrás confianza porque hay esperanza Aleluya, subraye eso porque lo va a necesitar en esta carrera Tendrás confianza porque hay esperanza Tendrás confianza porque hay esperanza Tendrás confianza porque hay esperanza ¿Cuántos tienen esperanza? Aleluya Si son justos debe haber esperanza en su corazón Dice el próximo verso Dice mirarás alrededor Y no importa las locuras que el diablo haga O que el mundo diga Tú mirarás a tu alrededor Y dormirás seguro Aleluya Porque hay confianza Porque hay esperanza Cuando hay confianza hay esperanza Y cuando hay esperanza lo que hay alrededor O lo que sucede alrededor No me mueve sino que yo muevo lo que hay alrededor de mí Por la fe Aleluya Así que cuando yo tengo confianza y esperanza Proveniente de la justicia de Dios en mí Yo entonces puedo mirar alrededor y dormir como un bebé Gloria a Dios Como un bebé y se vale roncar si usted ronca Pero usted dormirá seguro Esa seguridad que da la esperanza y la confianza Dice el verso 19 Te acostarás y no habrá quien te espante Aleluya Gloria a Dios Y mire lo que viene ahora Y muchos suplicarán tu favor Aleluya Eso indica que los próximos días Dios va a dignificar la iglesia Y van a suplicar la oración y el favor del pueblo de Dios ¿Alguien crece conmigo? Hijos Hoy es un mensaje profético por completo La oración La intercesión que estamos haciendo Va a cambiar a este país Al punto de que la clase política vendrá a la iglesia A pedir el favor de Dios Y a pedir el respaldo de la iglesia Porque sabrán que Dios está con nosotros Aleluya ¿Alguien cree eso en esta mañana? Gloria a Dios ¡Qué carabasaya! Oh Padre Yo siento la fe de Dios en esta mañana Porque tengo confianza y esperanza Porque puedo saber Que los días que vienen Los que ayer hablaron mal Mañana suplicarán Nuestro favor Aleluya Haga algo para Dios ¡Oh Santo! Aleluya Grite Aleluya ¡Gloria a Dios! Mira el verso 20 Pero los ojos de los malos se consumirán Y no tendrán refugio Y su esperanza será dar su último suspiro Aleluya Quiere decir Que lo que va a prevalecer en los próximos días Va a ser la esperanza del justo Lo que viene en los próximos días Hijo Cosas que hoy no vio Ni he oído yo Ni ha subido corazón de hombre Como les comenté en aquel día Cuando vino el pastor De lluvias de Gracia De Guatemala Aquí a la casa Él tiene unas 16 mil personas Y vino en ese mueble Y se sentó Y me dijo Dos hombres me han bendecido Un chino y tú Nunca había oído palabras tan profundas Jamás pensé que Dios Me iba a traer a Venezuela Yo vine a bendecir a los pastores Y ahora yo vengo A casa de un pastor preso Y salgo bendecido Como muchos años No me habían bendecido Aleluya Pero este hombre me dijo Yo siento una atmósfera en este país Y créame pastor En mi país hay iglesias de miles Y es una bendición Y tenemos más del 50% De las personas convertidas a Cristo Y es una bendición Pero lo que yo percibo En la atmósfera de este país Ahora que vengo No fue antes Me dijo Yo vine hace algunos meses Y esto no estaba así Pero ahora cuando entré Y me bajé del avión Yo dije ¿Qué pasó aquí? Aquí algo está pasando Porque la atmósfera cambió Y aquí hay una atmósfera De un avivamiento Que no va a tener precedente En toda Latinoamérica Aleluya Oh gracias padre Hay esperanzas Grite conmigo Hay esperanzas Para nuestro país Aleluya Gloria a Dios Y aquel hombre Y aquel hombre me dijo Me dijo Pastor Yo lo necesito En mi púlpito Y yo le dije Pues pastor Ore Porque yo necesito Ser libre Primero Aleluya Pero créanme hijos Lo que está por llegar A este país Lo último que ha hecho El diablo Todo lo que el diablo Ha venido haciendo Se está cayendo Y se está destruyendo Por la intercesión Militante De este pueblo Y de todo el pueblo De Dios En todo este país Aleluya ¿Alguien cree eso En esta mañana? Gloria a Dios Mire que está A su lado Digo hermano Hay esperanzas Para nuestro país Gloria a Dios Gloria a Dios Dice Dice En primera de Corintios Vaya ya Gloria a Dios Ahora vamos a Caminar un poco Por la Biblia Primera de Corintios Gracias Jesús Gracias Jesús Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Aleluya Vienen cosas Cosas poderosas Para la iglesia Vienen cosas Poderosas Para la iglesia ¿Alguien cree eso? Aleluya Que vienen cosas Poderosas Para la iglesia Aleluya Oh gracias Gracias Jesús Oh gracias Jesús Gracias Jesús Primera de Corintios 13 Gracias Jesús Gracias Jesús Verso 13 Dice Y ahora Permanece La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor Pero el mayor De ellos Es el amor Ahora No se equivoque El hecho De que el mayor De ellos Sea el amor No anula No anula No anula los otros dos El hecho De que el amor Sea mayor Que la fe Y la esperanza No indica Que no debo Tener fe Y no debo Tener esperanza Aún Déjeme decirle Esto Usted necesita Las tres Para prevalecer En victoria En este mundo Necesita la fe Necesita la esperanza Y necesita el amor Pero déjeme decirle otra cosa Si le falla a uno No tiene ninguno De los tres Oh Padre Santo Esto está Esto está profundo Usted no puede escoger Uno de ellos Usted no puede decir Yo me quedo con la fe Y no con la esperanza Yo me quedo con la esperanza Pero no me importa el amor Porque no puede Mantener a uno Si no tiene a los tres Esto es como la Trinidad No puede tener al Padre Si no tiene al Hijo Y no puede tener al Espíritu Santo Si no tiene al Padre Y al Hijo Necesita a los tres Ahora bien En este punto Usted necesita a los tres Necesita la fe Necesita la esperanza Y necesita el amor Y necesita a los tres Y si no tiene a uno No tiene ninguno Usted no puede pretender Tener fe y esperanza Y odiar Usted no puede pretender Andar en amor Y andar en incredulidad O usted no puede pretender Andar en amor Y esperar lo peor de la vida No, mil veces no Usted tiene que andar En fe En esperanza Y en amor Aleluya Ahora Yo entiendo Que a veces La esperanza No tiene nada que ver Con la inactividad Oh Padre Eso quiero que lo entienda bien Jesús se para frente Al Al Sepulcro de Lázaro Y parado frente Al sepulcro de Lázaro Tiene el poder Para resucitarlo Tiene la autoridad Para resucitarlo Pero El mismo que había Caminado sobre las aguas El mismo que le había Dicho a la tormenta Calla y enmudece Ese mismo que dijo En Marcos 11 Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate y échate al mar Eso él lo dijo No por exagerar Jesús dijo eso Con toda la fe Porque él la tenía Jesús había Ya con el Padre Separado Las aguas De la tierra Y había movido Montañas En el pasado Así que Ya él sabía Que eso se podía hacer Porque lo había hecho Con fe Ahora ese mismo Jesús Parado frente A aquel sepulcro No me sorprende Lo que hizo No permitió Que su poder O su sobrenatural Manifestación Moviera la piedra Sino que le dijo A la gente Ustedes Muevan la piedra Y yo lo resucito Ustedes mueven la piedra Y yo lo resucito